Mike Turner, director general de la compañía de seguros AIA, sustituirá a Douglas Flynn como presidente del banco HSBC. Es la primera vez que la entidad británica recurre a una persona externa para ocupar el máximo cargo ante la ya anunciada marcha de Flynn. Turner pasará a ser presidente del primer grupo bancario europeo el próximo 1 de septiembre y a partir del 1 de octubre también se convertirá en presidente no ejecutivo del Consejo de Administración. Una de sus primeras tareas será buscar un relevo al director general Stuart Gulliver que partirá en 2018. La llegada de Turner, exjugador de fútbol profesional, se interpreta como una apuesta por las actividades bancarias más clásicas.